Gracias a Jesucristo y a Dios que estamos hoy en día en Festún con un logro más gracias a nuestra lucha que nosotros hemos emprendido y bueno, ya que estamos para adelante en la producción viendo y tomando en cuenta que últimamente cuando yo aquí los pescados en el Gran Roque hace tiempo atrás, que a Festún no se le dio por lo menos su parte de atún y nosotros hicimos en cierta forma un tipo de reclamo y fuimos escuchados, ahora le damos las gracias nuevamente al Ministro Belisario la gracias también al antiguo Ministro de Justicia, Gustavo González que fue quien nos ayudó a nosotros en el día a día en la consecución de la materia prima y hoy en día está arribando a Festún 300 toneladas de atún gracias a estos esfuerzos que hemos hecho en conjunto con los trabajadores y a la lucha ardua que hemos tenido el día lunes, martes, entró a Festún 100 toneladas provenientes del Miranda este buque o este barco es de pescarba luego hasta el día de ayer estuvimos descargando 100 toneladas más del barco Orinoco ahora estamos por espera de 100 toneladas más del Tauros 1 que ya está aproximadamente de arribar ¿Qué tiempo le dura ese pescado? Ese pescado viene durando en la producción de Festún apenas un mes de producción, ese pescado no obstante en las reuniones que hemos tenido en Caracas nosotros hemos conversado con el Ministro Belisario con el ministro Gustavo, el antiguo ministro de Intrón de Justicia y con una representación del Ministerio de Alimentación para que tenga continuidad en Festún esta cantidad de pescado como son 330 toneladas mensuales o sea no es nada más que me den el pescado no es que lo van a ser regalado Festún lo va a pagar ¡Pо! ¡Po!